A la final, Jimena Varón derrotó en la segunda semifinal a María del Cerro y se consagró finalista del Bailando. La actriz se enfrentará mañana a la pareja de Sophie Morandi y Julián Serrano, que el lunes derrotaron en el teléfono a Mika Biciconte. Jimena festejó el triunfo hasta tarde con su pareja, Mauro Callacha, y se abrazó con todos una vez terminado el programa y le dijo a su hijo que «enseguida nos vamos a casa». La cantante también celebró junto a todos sus seguidores con un mensaje trasnochado en las redes sociales donde compartió una foto del festejo descontrolado en la pista con un sentido agradecimiento. Me explota el corazón. No tengo palabras. Gracias. Tuiteó Jimena junto a un corazoncito. ¿Pasta de campeona? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.